Cuando sentí eso, fui bien incómodo. ¿Sabes cómo me sentí? Como cuando ves a un perro cagar, güey. Si no me muevo tanto, no se va a amarrar, edad. Y ahorita voy corriendo y la suelto. Porque mira, y le hice así. ¡Y lo loo! ¡No, te pasaste de lanza! ¡No, pero qué asco! Si eres mi mamá, mi papá o mi tía chismosa, no te recomiendo ver este video. Si eres mi papá, espero un regalo de tía de niño. El día de hoy, FIFA's... Ah, no, primero que nada, ya llegamos a los 100 suscriptores. No, 137. 137. Ahí van poquillos, pero vamos, ¿para tener qué, dos meses? Pero si me veo como un youtuber de 137 suscriptores, ¿o no? Verga. No, es que un youtuber de ese nivel tendría que traerme de Juarez o no de esas Juarez, ¿no? Los tímonos ya han desaparecido. Pues imagínate, así se ven. El día de hoy, FIFA's, vamos a hacer un video relacionado al tema del día del niño, ya que, como pueden ver, estamos a... Bueno, este video se está subiendo en 27 de abril. Estamos a unos días del día del niño, así que el día de hoy vamos a hablar de ello. Antes de iniciar el video, vamos a mostrar unas fotos de nosotros de niños porque es relacionado a eso. Pero estás desnudo. ¿Estás desnudo? Sí. Tío, no lo veas. A ver, pues mira, esta foto, aquí tengo la fecha, 7 de abril del 2001, güey. A ver, me empiezan un teléfono, quiero ver qué estaba pasando en ese día, en ese año. Ese día en ese año. Bueno, aparte de que tenías cáncer. Ajá. Bueno, aquí yo estaba previo al cáncer. Así que... Eso no es broma. Eso no es broma, es lo peor. Este, pero pueden ver, la frente ya es de naturaleza. Verga, güey, creo que vengo vestido igual que ese día. Creo que estoy igual de vestido que ese día. La frente es de nacimiento. Yo me persigo así. Pero sí, a ver, ¿qué estaba pasando el 7 de abril? Ponle a ver cuánto quedó el Atlas el 7 de abril del 2001. ¡Hala! Perdía 2, 4 contra el Santos, güey. ¿Cómo se llama? ¡Qué raro! ¿Cómo se llama? Muy bien, pues eso estaba pasando ese día de esta foto. 2001, creo que tenía como un año... ¡Ah! Un año, seis meses. Sí, aquí tenía un año, seis meses. Mira, mi mamá ha dicho que lo apuntó. Pero bien, eso es la historia detrás de esta foto. A ver, habla de la tuya. Yo, no sé cuántos tenía. ¿Con cuántos años sales del kinder? ¿Con siete? Cinco o seis. Sí, seis, no, como cinco. Yo creo que tenía como cinco años, estaba recién graduado. Bueno, no, te las toman unos diez antes, ¿no? Sí. Y estaba muy feliz, como lo pueden ver. No el mero día. Estaba muy feliz, tengo el mismo cabello que en ese momento. Niño lesbiana. Desde ese momento se sabía que iba a ser muy estudioso y que iba a terminar siendo youtuber. No mames, güey. ¿Por qué no estabas feliz? No sé, nunca fui un niño muy sociable. O sea, estabas así como de que en tu orillita todas solas. Sí, no, nunca fui mucho. O sea, sí tenía amigos y así, pero bueno, sí, era raro. O sea, ¿qué tenía así como seis años? Como cinco o seis, yo creo. Seis años. Bueno, yo siempre tenía un, pero yo, de esa ocasión no me acuerdo cosas. Yo me acuerdo más como desde los, de los ocho. Ya cuando mi mamá ya no golpeaba, mi papá ya no golpeaba mamá, desde ahí me acuerdo. Sí, también te noqueaba a ti. Me tocaba vergüenza. Vamos a hablar de esta foto. Esta sí me acuerdo. ¿No tiene el año o sí? Ah, ah, sí, 2009. ¿2004? Sí, aquí tenía yo cinco años, era el 31 de octubre. este, esta. A ver, entonces, ¿teníamos la misma edad? No. ¿En esas fotos? Pues sí, pues sí, yo salí de cinco años más o menos. A ver, ponla. No mames, no, tú te ves como de 37 en esa foto. Es que el año siempre es muy alto, o sea, sí se ve como estirado. Digo, aquí no sale el futuro apobreando, estoy bien. Es tu cara de... No, pero no va a estar más alto que ahorita. Sí, es cierto. Pero bien, esa foto me la tomaron en las fiestas de octubre, güey. Algo que tengo que decir ya entrando al tema del día del niño, güey. De niño, o sea, hablando de la infancia meramente, no tanto del día del niño, este, todos los años mi regalo de cumpleaños era ir a las fiestas de octubre, güey. En octubre, obviamente, porque el cumpleaños es el 20 de octubre, si no sería... Es difícil que mi cumpleaños me regalaron ir a las fiestas de octubre, ¿no? En febrero. No, pues espérate ocho meses a tu regalo. Pero sí, era... Era tu regalo. Sí, güey. Y a mí me fascinaba y pregúntale a la fe hasta la fecha, ¿verdad? Bueno, pero te compraban cosas, supongo. Esa regla teníamos en mi familia, como éramos pobres, güey. Era de una cosa y ya la venía. Una cosa y no muy cara. Ah, sí, ¿de qué? Nos ponían en última donde un juguete o un... Sí, algo que sé, la espada de Minecraft, un ejemplo. Uno de esos y un juego nomás a subirte. Y después ya de más grandes ya compramos la milla. Eran como 37 hijos en tu casa, imagínate. Regalo a todos. Nosotros llenamos solo un auditorio, Benito Juárez, imagínate. Pero sí, güey, cada año íbamos a las fiestas de octubre, por eso soy muy fan. Y es tu hermano, ¿no? Ajá. Ah, este morro, el de aquí, es el famoso roba diablitos. Sí, ¿no crean que Carlos tiene dos cabezas? Era antes de que me separaran de mis chamees. El cáncer. Uy, los humores son oscuros. No, no es cierto, Alex. Pero sí, este, ese morro fue el que robó el diablito, güey. Digo, obviamente están más grandes que después de esta fecha, pero... Ese día en la penitenciaría cuando se agarraron a los dos, esa es la foto de ese día. Pero bien, este, vamos a hablar de unas anécdotas, justo como las que vimos ahorita, las que estuvimos platicando, sobre algo de la infancia, no meramente del día del niño, algo de la infancia. Yo sí tengo justo una de tía del niño. ¿De una anécdotas? Sí. A ver, vamos a hablar de eso inicialmente. Era cuando estaba en la primaria y la maestra, es que yo siempre fui así como bebés, o sea, siempre fui, es que estaba bonito, la verdad que sí estaba bonito. Estaba oscurioso. pero ya viste el tamaño de mis orejas. ¿Quién eres? ¿La Champions? ¿La orejona? Déjame la Champions. Sí, no sé, como que siempre me querían todas las maestras. ¿Y como el favorito de la maestra? Sí. Los niños me cagaban, güey, no mames. También mi mamá propiciaba eso. Era la que iba y le, ay maestra, mire, le traje un regalito y les ayudaba en el aseo, así de que, ¿en tus primarias también nacen en las células nomás? No, güey. Ah, mamesi. ¿Pero por qué? No sé, como tres mamás se contaban al día. ¿Pero de tu salón? Ajá. O sea, iban y barrían. ¿Pero no tiene ni intendente o qué? Supongo que no. Era un primer pobre. Bueno, ¿era de gobierno? Sí. Qué raro, pero bien, ajá. Bueno, entonces esa maestra de segundo, no me acuerdo cómo se llama y creo que ya no está con nosotros como mi papá, pero bueno, ajá. ¿Era yo el favorito de esa maestra? Yo creo, bueno, lo demostró, me acuerdo que llevó juguetes, pero para cada uno, o sea, bueno, como regalitos por el día del niño y los iba a dar como en rifa para que pues fuera justo. los números y cada juguetito tenía un número. Ah, ya, ya, ya. Y para ella el mejor regalo era un balón de basketball. Entonces, ¿En su consideración? Sí. Ok. O sea, yo creo que es el que le costó más caro, no sé. ¿No? Nos formó a todos y yo pues rápido así de, ah, mi regalo, pa, pa, pa. Y, no, tú hasta atrás, tú eres el más alto y yo así que, o sea, en ese momento dije, no, soy el odiado y ya me voy a matar bien agüitado así de que, hija de perro. Y ya, no me acuerdo si era el último o el último, algo así. Y ya que se iban acabando los regalos y quedaban unos poques, unos Pokémon de así del tianguis, pues, Eso es que el Pikachu era de color menta. Ándale. Así de que, y como de plástico. Pero Pokémon hasta el fin de cuenta. Entonces, pues ya, yo quería ese y dije, no, ese tiene que ser mío. Ajá. Y justo, creo que un amigo, Hugo, iba delante de mí o atrás, no sé, pero éramos los dos últimos y como que también le cae bien. Y a él le tocó los poques. ¿Y también a él le gustó los poques? Yo sí. Ah. O sea, los dos somos fan. De él. Y me acuerdo, es que creo que se iba atrás de mí porque yo llegué y todavía quedaban papelitos, creo. No, es que yo fui el último, sí, ya me acordé. Y veo que la maestra en la bolsa estaba vacía, la bolsita, no había papelitos. Como que ya había externado el... Pero lo tenía agarrado. Y lo soltó. Sí, que yo veo y agarra y ya. Yo sé que no hay papelitos. Y abre la mano y lo tenía agarrado. O sea, tenía agarrado el papel del mejor regalo todo el rato para mí. Por eso te mandó al final. Sí. Para allá. O sea, me demostró que yo era el más importante, pero... ¿Importante? ¿Y yo era el mejor de todo el mundo? Se me nota. Se nota, en tu gta se nota. Pero yo no quería ese regalo. Era un balón de básquetbol. O sea, dime yo que tengo de deportes. ¿La carrera? Nada más. Ajá. ¿Y la playera? El único que tiene relacional de deportes. Pero sí. A ver, ¿pero no lo cambiaste? No, no me lo iba a cambiar. Ah, porque a él también le gustan los punkies, ¿verdad? Pero sí. Verga. Pero bueno, bueno. ¿Quién hiciste a ese balón? Yo creo que todavía lo tengo abajo de una cama. ¿De una cama? ¿Pues cuántas tienen? No sé, una de las tres. El cuarto de... Es de dos de lana y dos de... Ah, no, tres de lana y tres de madera la crafté rápido porque tienes muchas. Chiste de Minecraft. Esa es mi historia. ¿Tú tienes alguna historia del Día del Niño o no? No, güey. ¿Por qué? ¿No festejabas el Día del Niño? No. ¿Y hasta la fecha? No, pues no. Hasta la fecha mi mamá no me da regalos. No, pues, a ver, realmente... ¿O sea, te llevaban a comer al McDonald's o algo así? No, güey, no mames, no. No, no mames. ¿Por qué? ¿Eh? ¿No te hacía festivales en la primaria? En la primaria no hacía festivales del Día del Niño. ¿No? La típica de que ponían en la pizarrón ¿Qué van a querer comer? ¿Tacos? Pizarras. Ah, pues sí, yo lo único. Ok, yo a payasos. Pero tenías que llevar tus payasos. Ajá. ¿Cómo que me va a tocar de 500 si una puta pizza me va a comer nomás? A mí lo único que recuerda, sí, del Día del Niño, justo las, como tipo, quermeses. ¿Pero no son las quermeses muy diferentes? Ah, no, sí, el Día del Niño. Pero creo que la... ¿Te casaste en alguna carnax? Ah, sí. No, yo era el pícaro que se casaba como con 37 en el mismo día, güey. Alex Marín, yo lo inventé. Yo iba a ser gay porque yo corría para que no me casaran. ¡La madre! Que iban los niños atrás de mí para casarme y yo corría de... No, no, nadie quiere casar. ¿Y tú por bien eres mancomunado o bien separado? ¿Tú? Si la niña tenía más comita, más dulcecito, convenía. Si llevaba muñecas Barbie, si eran brats, no. ¿Cuál era tu juguete favorito de niño? ¿Juguete? Mira, no lo tuve, pero... Pobre de mí, güey. Ya me estoy dando pobreza. Me estoy dando pobreza. Ajá, así como cuando sientes la pobreza. Pero te lo imaginabas. Es que mira, Si lo tuviera, jugaría así. Una piedra y... No, fíjate, güey. No lo tuve, pero casi, casi lo iba a tener, creo yo. Porque haz de cuenta que, no sé si te acuerdas tú, cuando salió el Hombre Araña, este, la película, se hizo bien famosa la película y empezaron a hacer un chingo de productos ya del Hombre Araña. Y uno de ellos, güey, era creo que de Jasper, no me acuerdo, que era un guante, güey. Te ponías el guante. No mames, perro, justo acabo de ver, ayer o no sé cuándo, un anuncio, algo de ese guante. a la mes, que lo vende. No, bueno, pero, no, no creo que lo venda, pero lo vi en algo, perro. como comerciales, comerciales, así de, no sé si lo vi en internet o alguien puso que lo buscaba o algo, pero, no más, qué casualidad, yo lo estaba comprando. Ahorita te lo compraría, güey, yo creo que si, si lo vuelvo a ver si me lo compro. Por eso ves monitos y cartitas, porque son cosas que no podía tener de chiquito. Bueno, pues, para mí eso era, ese era mi juguete, güey, de, porque, quedate en cuenta que era el guante, te lo ponías y aquí tenía telaraña, o sea, como una maquinita que te aventaba telaraña y había uno que estaba bien chido. Después lo volvieron a sacar, pero ya de puro hilo, güey, y el otro sí tenía como tipo de, de textura, que eran de varios, una de aventar pura como gomita, luego el hilo y así, para agarrarla, güey, neta, era un guante bien perro. Y digo, porque casi lo iba a tener, porque una vez marcó un tío de Estados Unidos y me dice, ¿Tío? No, y que me marque, me dice, oye, este, te voy a llevar un juguete, cuál quieres, pídeme lo que tú quieras y que le digo, ay, un guante así, así, no, perro, yo cuando llegó mi tío, de sabes que, no te importa el tío, la verdad, te importa lo que te haga, y yo sigue, este, mi juguete, y mi juguete, y hasta digo, no, hasta después de, de, de diciembre, o sea, de 24, o sea, navidad, y ya de que, bueno, puta madre, y aquí lo voy abriendo y le dije, eso no es lo que pedí, y yo de mierda, y a mí, sí, es que el otro que me pediste, no estaba, dije, bueno, un carrito, haz de cuenta de esos carritos, como, nunca te tocó, ver, no creo, porque, eso sí es más de barrio, muy, muy de barrio feo, este, que la gente compraba, como carros a escala, chiquititos de fierro, y que traía la llanta, que chico, ¿se les tocó alguno de esos? ¿Carros a escala de fierro? O sea, sí, sí hemos visto carros a escala, pero, pues todos los carros son más, a escala, ¿no? No, pero, pero, o sea, lo que me refiero es de que estaban bien hechacitos, bien a detalle, güey, que eran, eran pesaditos, güey, sí, ya sé cuáles, tengo unos, no mames, te lo juro, pero son como alcancías, mi abuelita, mi abuelita en su casa, yo creo que todavía los tiene, tiene así, taxis, como, ajá, escala, bien hechacitos, bien hechacitos, sí, güey, hasta de la llanta, es de goma, chico, así, y se abren las puertas, ah, me regaló una así, creo que era una camioneta como tipo, como, ah, como la roja que está aquí afuera, pero cama malona como de cholo, pues, y tú, y eso que tiene que ver con el guante, así como de, güey, tiene guantera, pero de ahí además ya no tiene otro guante, antes nos trajo el guante de los Thundercats, el que venían en la, en la, güey, ese es mi juguete favorito, güey, no mames, me encantaba, a mí los Thundercats me encantaban, y es que venía el guante, y la espada, pero pinche plástico, bien feo, y aparte de color amarillo con rosa, güey, vete a la verga, la espada no era así, pero bien, a ver, eh, ¿tienes alguna historia? anécdotas de niños, güey, ay, es que tengo muchas, ¿qué es lo que más te gustan de los niños? su... forma de ver la vida, de que se vierten con todo, bueno, a ver, una anécdota, ya, bueno, yo cuento una rápida antes de que, a ver, a ver, la vez de que casi me desviven, verga, ¿por qué? bueno, casi me desvivo yo solito, ¿tú solita? a ver, es que estaba, estaba, yo era mucho de ir a Manzanillo, en vacaciones, pues, mi abuelita tenía casa allá, y así, entonces, una vez, o sea, me lo pasaba allá, ¿el Manzanillo? ajá, y, o no me acuerdo si fue de mis primeras veces, porque me acuerdo que, llegamos a una playa, y de esos, de los viajes que se te hacen mil largos, ajá, que ahorita serían, no sé, 20 minutos, pero en ese momento era de que, ay, yo quiero llegar, y llegamos, y abren la puerta, y yo salgo corriendo, de que, a la playa, y voy corriendo, y venía un camión de pasajeros, de, así como de, de los que, te llevan a otro lugar, ¿cómo se llama? Así, un camión que tomas, ¿como combi? a Mazamitla, no sé, no, no, camión ETN, o ¿cómo se llama? Ah, no mames, de los anototes, sí, de pasajeros, pero de viaje, pues, sí, de primera plus, ajá, y yo iba corriendo, y venía un camión, pero, es que, o sea, ¿la avenida? Sí, pues, ese había una calle, no sé, y, como que, llevaban personas a la playa, ahí, y de ahí las recogían, para irse a, no sé, a algún lado, y yo salí corriendo, y venía el camión, no mames, y ya te no, pero sí, pero sí, no, casi te destino, y mi mamá de malgada, sí, pero no mames, por atravesarme, güey, no mames, es que sí me imagino, ¿cómo? Sí, pero no supieras aquí, pero, güey, no, pero si no hay ganas de tener hijos, imagínate que te salgan así, o cancerosos, menos, verga, pero, no, no mames, ¿cuántos diseñías? Pues, no sé, estaba chiquito, yo creo que, unos cuatro, yo creo que como de esa edad, más o menos de la foto, verga, güey, así de que, tu foto ya muerta, me llevaron, me llevaron de graduación al mar, casi me decir, el día que me llevaron de graduación al mar, y casi me muero, diría, no, fíjate, creo que todo el tiempo, nuestras anécdotas están conectadas, o es, hay un multiverso en parte de fifas, que todo, que es de, si no es la W, son maruchas, güey, siempre todos hablamos de eso, güey, siempre, te sigo que, son maruchas, casi en todos los putos episodios, hablamos de baruchas, la W, güey, pero bueno, a ver, esta anécdota, incluye a mis otros carnales, hay que aclarar, que yo era el mayor, y pues mis carnales, yo sí tuve la fortuna de tener hermanos, y jugar con mis carnalitos, sí, güey, de acá, de Chávez, que tiene de fortuna de eso, yo fui muy feliz de mi hermano, no, pero, es muy chido, güey, pero bueno, en ese entonces, ya les habíamos platicado, de que poníamos las canciones, para entrar de la WWE, y eso, bueno, nosotros, creo que has visto, que aquí siempre mejoramos la producción, ¿no? Cada, 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 cada 100 subs, ajá, cada 100 subs, somos de, de producción, bueno, nosotros también, nuestra producción, para las entradas, güey, de cuando hacíamos esa dinámica, este, de, de entrar, con las canciones, y eso, poníamos alcohol en el piso, ¡pum!, y entrábamos así, ah, o sea, la prendían, ajá, sí, güey, la poníamos en el piso, pero tú lo hacías, entre todos, pues, entre los tres, y poníamos así, y prendíamos fuego, imagínate, y una vez sí me pasé el anzo, güey, me, me puse una cruz, y así la puse, y la prendí, y le dije a mis hermanos, vamos a hacer un ritual satánico, así con la cruz de Dios, así tal cual, de Dios, mis hermanos, bien parecidos, si estuviera parecido a Diosito, Diosito satánico, más rápido, a ver, esa es una anécdota, esa anécdota que voy a contar, güey, ya la había contado, y fue de niño, vuelvo a lo mismo, todo recae en la WWB, haz de cuenta, que, una mentira mía, güey, me hizo llegar hasta el hospital, eso, y te acuerdas que la conté en el otro canal, en el otro canal, ya la conté, bien, estábamos un vecinito y yo, me, me, me cuidó, verga, Jesucristo satánico, te digo, todo recae en la WWB, estaba, un día, mis papás salieron, creo que se fueron a trabajar, o no sé, me dejaron ahí, y un, un vecino me cuidó, güey, mi vecino tenía de qué, cuatro años más que yo, güey, imagínate, yo tenía, ponle tú, diez, nueve, y él tenía trece a lo mucho, o catorce, siempre decimos el trece edad también, bueno, tenía doce más uno, o catorce años, más o menos, entonces, cuando estaba de moda la WWB, jugábamos, güey, a las luchitas, y una vez, me dejase en el piso, y se me avienta, haz de cuenta, me dejó en el piso, se subía al sillón, y se aventó, y me cayó, yo estaba así, me cayó, güey, no me dolió ni nada, pero yo me hice dormido, güey, de que estaba fingiendo que me había desmayado, y estaba así, pero en el juego, no por fingir, yo fingí, para hacerle una broma, ah, y pensé que en el papel de John Cena, ah, no, no, o sea, yo fingí, dije, déjale a ver una broma, y me quedé así, ándale, güey, y estaba, Carlos, Carlos, no me hagas esto, por favor, no me hagas esto, porque estaba desmayado, güey, que, y que escuchó, ya sabes, de que el seguro de la, de la camioneta, y dices, verga, mi mamá, güey, ahí viene mi mamá, pues yo por seguir la broma, dije, pues que este güey está asustado, va a llegar, y ya de repente, me va a ver normal, y este güey bien paniqueado, pues déjame, sigo la broma, que buena idea, eso, eso fue bien pendejo, güey, me quedo así otra vez, y me hago el dormido, güey, el desmayado, y que ya mis papás, Carlos, Carlos, que tienes, que tienes, pero yo, o sea, yo estaba presente, y yo estaba haciendo, ¿qué es la broma? y yo de repente, no, me duele mi hombro, me duele mi hombro, y yo para, ah, ya despertaste, ajá, me hice el de que ya desperté, me duele mi hombro, me duele mi hombro, no, me lo quebré, me lo quebré, pum, y mi papá dice, déjalo, llevo la 46, ese era el hospital que tenía muy cerca, que me llevan, güey, y yo de que, no, es que ya, me duele, y el doctor me decía, ¿qué onda? no, pues es que me duele, es que ya te dice, sacamos radiografía, y no tienes nada, y además me vendaron, güey, pero no, fue mentira, güey, no me dolía, me hice el dormir, pero ya no podías echarse para atrás, porque ya está, ajá, güey, yo dije, ay, llega mi papá, así ya, pero como mi papá también se paniqueó, dije, pues es que tengo que seguirle, porque se va a ver raro de que, eh, una broma, no, porque tú sabes que cuando haces bromas, te regañan y te pegan bien feo, güey, es una broma también bien, ¿de morrillo? no, no estaba tan morro, pues, no, no estaba morro, ya estaba en la prepa, pero, de que, pues, una amiga ahí, y diario me decía de que, no, es que tú eres gay, tú eres gay, tú eres gay, y ya me tenía hasta acá, y todavía no existía el whatsapp, o por lo menos yo no tenía un celular con whatsapp, y platicábamos por SMS, y que le digo, oye, ya, no me gusta que me digas que soy gay, ¿por qué? nada más que, que gay, no sé qué, y le digo, es que yo tuve una mala experiencia, y me dice, ¿por qué? y le digo, es que de chiquito abusaron de mí, no, que me manda un mensaje, no, perdóname, Alan, no sé, y, o sea, contrario de ti, yo ya no podía seguir la broma, ni modo que, pensaron que abusaron de mí, y que le digo, no, no te creas, era broma, no, me mentó la madre, ya no me habló, sí me pasó de la, a lo mejor ella también va a violarme, por eso, por eso se me ocurrió, pero güey, y él me dijo, ay, los dos teníamos el mismo problema, ¿por qué? ¿verdad broma? no, pero yo no llegué tan, tan lejos, tan lejos, no, pues yo sí, imagínate, me hice así, y así, anduve diez días, ah no, por el derecho, por el derecho, porque yo soy surdito, y así, nomás por una pinche mentira de morro, güey, yo, una vez que me un, un termómetro, ¿cómo? de los que te ponen así, para la temperatura, ¿pero de mercurio o digital? no, digital, imagínate, quemo una de mercurio, exploto o algo, era porque no quería ir a la escuela, no quería ir a la primaria, y se me ocurrió la grandísima idea, dije, el fuego es caliente, vete a la verga, para que salga, para que salga la temperatura, y fui a la cocina rápido, prendí el termómetro y lo puse, y se le quemó la puntita, no, no, sonó como termómetro, ¿eso? el micrófono, no mames, qué buena idea, yo nunca hubiera tenido esa idea, no me acuerdo si marcó, yo creo que había marcado unas, sesenta, y tu mamá, no, estás muy malo, hasta lo que más te da, siempre es tu aventura, y caí conmigo en la cuarentena, ¿qué onda tú te empezaste aquí, con mentira? sí, pero yo quemé un termómetro, y tú no, yo me quebré el brazo, oye, ¿con perros? ¿con perros? ¡ah, no, güey, de niño, a ver, el otro día estaba viendo un programa, güey, se llama La Hora Feliz, varios van, me conocen de los que están viendo el video, ¿la Hora Feliz? La Hora Feliz, ¿así se llama, no lo conoces? no, bueno, hay uno de los productores, bueno, los que conducen el programa, que dice que, de niño, él es un imán para los perros, güey, y yo dije, no mames, si es cierto, güey, porque, de ahorita de grande ya no te siguen los perros, o sí, ¿te has seguido uno últimamente? no, y a mí tampoco, güey, y a mí de niño, güey, cada rato, güey, a cada puto rato, un perro que me veía, perro que se me quedó, y una vez, güey, íbamos, yo vivía, te ves nefasto de los niños que, le hacían cosas a los, o les ladraba, o les armaba piedra, yo creo, sí soy todavía, de hecho, bueno, así era un poco ese niño, de que nomás veía un perro, y me agachaba así como para hacerle que, iba, ¿verdad? iba a aventar una piedra, güey, y pues putos perros, no, hay unos que no están tan pendejos, y hay unos que me perseguían, y una vez fuimos, si es cierto, yo veía faldas del cerro del 4, y nuestro, salida de familia era al cerro, veía el cerro eso, literal, güey, te lo juro, ay, yo también llegué al cerro, no al del 4, pero al del tesoro, ajá, de que ibas y subías y regresabas, güey, porque no se conocía, si íbamos a caminar, bueno, empezamos a hacer casas, infonavidas al cerro, güey, y había más casas, y más casas, terminaban cotos y así, y ándale, en una de esas, yo iba corriendo, iba, iba en la bici, no me acuerdo, creo que en la bici, güey, y me adelanté a la familia, los estados paroles, y en eso que, que volteo, y me dijeron, venga, mergui, son un rottweiler, y yo en vez de irme a la bici, dejé la bici, y me fui corriendo, güey, ya casi me agarraba, güey, o sea, ya me venía siguiendo, o sea, en tu mente eras más rápido que la bici, sí, y aparte estaba de bajada, imagínate, más rápido, pero bueno, entonces, en eso, no te has fijado, que las casas de Infonavit, se parecen todas, ah, pues en una cochera, tenían una bardita, era la única bardita que estaba en esa cochera, yo voy y me reza, brinco la bardita, güey, está una bardita, que te gusta así, pues un morrito así la alcanzaba a saltar, la brinco, y el perro se quedó ahí, si no hubiera sido la bardita, güey, no mames, yo creo que sí me mata el perro, güey, porque ya venía a chingarme, y en eso salía así, de que el dueño de la casa, tal, fulano, fulano, ya, y mi papá viene envergado, güey, pero envergadísimo, envergadísimo, a la madre es un puto perro, no está viendo cómo es de bravo, vea, donde agarra a mi hijo, no, una disculpa, no, no, y así se lo empezó a hacer de pedo, y ya veníamos, y yo venía llorando, pues por el pinche susto, güey, y en eso, que pasa una persona, y dice, mi papá creo que venía enojado, así como de chingada, madre la chingada, y un señor dice, ¿qué onda que trae jefe? no, pues un puto perro, un rottweiler así, así, ah, Simón, ah, ese pinche perro, también se le jura a mi hijo, así de que, como ajá, y dice, vamos a chingarnos ese perro que, no, y que van y le buscan al perro, güey, no lo encontraron, por ventaja, pero iban a chingarse al perro, güey, o sea, pero imagínate, tú vas, ya vienes con tu hijo así, que otra persona te alente, con el coraje, más el coraje del otro, güey, sí, no mames, pues ya una vez está bien, pero ya dos veces, sí te da coraje ir a chingarte el perro, güey, o a la pinche persona de perdida, güey, pero, pero, pero sí, güey, crack, otra anécdota, o pasamos a la chida, no tienen anécdotas de que se hicieran del baño, o en la escuelita o algo así, ni acordé de la tuya, que traías en el pantalón, ah, justo vamos a platicar de esa, sí, ah, bueno, o sea, yo dos, bueno, me acuerdo de dos veces, que te hiciste el baño en la escuela, sí, estaba en la universidad, en el último octavo, en los últimos de mes, en el octavo, no, no te creas, ¿a qué ibas? en el kinder, es que una vez fue en el kinder, de por sí, yo iba bien poquito, este niño así como lo ven así, todo graduado, o graduado y estudioso, yo no hacía las, yo no hacía las tareas, o sea, bueno, en primera me iba al kinder, porque tenía como indicios de asma, y no podía salir o qué, y no, pues no sé, no me llevaban, y mi mamá pedía las tareas, y o de que, ah, pues tráigame el libro, pero ella las hacía, por eso no tengo psicometricidad fina, yo no me meto, no sé, pero no más, pero más, pues es como que mi mamá decía, ah, para qué, para qué lo llevo, sí, para qué lo llevo, bueno, iban poquitas veces, ajá, y una de las veces, una de las diez veces, iba, ah, perro, iba a ser el día del niño, y nos iban a llevar, nos iban a llevar a McDonald's, o nos iban a comprar de McDonald's, y estaba de, de juguete, los de Monster Inc, y yo, cuál pedí, según yo, es que, tuve el Yeti, ¿te acuerdas del Yeti? De Monster Inc, que hablaba de Lima, bien, venidos a Lima, allá, helado, no me acuerdo, porque lo tuve, no sé si me lo compraron después, o, porque creo que también tuve el que, se le pegó el calcetín, al naranja, así, ya pelado, pero bueno, no sé cuál de los, a ti no te tocaron esos, de McDonald's, bueno, eh, y me acuerdo que fui, y como yo era como medio retraído, y así, yo creo que no dije, de que quería ir al baño, estábamos en la, estábamos todos en la alfombra, y pues que me hice, me oriné, ah, ¿en la alfombra? Sí, era una alfombra, pues en el suelo, y todos nos sentábamos en el suelo, y nomás empezó a ver, así lo escurridero, pues yo creo, no me acuerdo, no me acuerdo si me paré, o algo para ir, pero pues ya no alcancé, verga, y se sintió bien, se llegó a la huella, de hecho no fui, y no fui al McDonald's, o no fui el día que le llevaron, pues a mi mamá le dieron su, mi cajita feliz, y me la llevó a la casa, tu cajita feliz, pero tú estabas triste, sí, y otra vez, en la primaria, ya iba a salir, y siempre, no te pasaba eso, bueno, a mí me recogían, y nos íbamos caminando, mi mamá y ella, nos regresábamos caminando, y cada, cuando ya iba a llegar a la casa, es que a mí no me gustaba ir a los baños de la escuela, a qué ganar, en su mayoría, a qué ganar, y ya iba llegando, y me acuerdo que ya cuando iba llegando, yo corría, porque ya traía muchas ganas de ir al baño, y ya me abrió mi tío, me abrió mi abuelita, y ya, yo me pasaba, pues esa vez, me llegaron las ganas desde antes, y ya íbamos a salir, me acuerdo, y creo que salimos, y todos empezaron a salir, pero yo no podía caminar, de la tarde, de tantas ganas, y ya no pude, aguantar, y que me hago, saliendo, pero en el salón, no, 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 no me acuerdo, pero era en la primaria, como los primeros, te han besado un momento, segundo, tercero, yo creo, a lo mejor primero, no me acuerdo, sí, güey, y ya me acuerdo que ya salí todo mojado, no, iba caminando así para, y me dice, creo que me dijo mi mamá, ¿por qué andas mojado? y yo le digo, no, se me cayó el agua, y ya, pues así de que, ah, bueno, ¿y no te regañaba? no, así no, jolio, yo creo que me daban jugo, yo creo que dije, se me cayó el jugo, pues sí, aparte, combinaba, era el jugo, y aparte, ¿no crees que de niño era muy, muy normal ver a un niño mojado? así como todo, lleno de, pero yo no, yo no era de los que se ensuciaban, y ahí se les hacía raro, y ya, yo me acuerdo que iba caminando, y había una subidita para mi casa, y ya va así, y me incómodo, me va a buscar, y me acuerdo que, al día siguiente, creo que dijo la maestra, de que, ¿quién se hizo del baño? estaba mojado, aquí el salón, y pues yo callado, ese es un secreto que me voy a llevar, y es como de, ¿quién fue el pendejo que lloró? a ver, pásame la foto, güey, pues con razón tienes esa jeta, güey, si no recuerdo siendo de la primaria, güey, hasta yo, güey, de seguro ese día, no, hasta el miñado, güey, a ver, no se ve una mancha, pues bueno, mira, las anécdotas, las anécdotas, y hacerse del baño, sí está muy heavy, a ver, yo no fui a la escuela, que, de hecho, y no fue orinada, y no fue orinada, que es lo peor, pero, antes de pasar a mi anécdota, debiéramos de hablar un día de escuelas, güey, o sea, siento que en las escuelas, hay muchas, muchas anécdotas, güey, y hasta pueden ser dos, tres partes de la escuela, pero bueno, si ya será otro tema de otro video, bien, denle like, denle like, y suscríbanse, ¿cuántos likes? 300 mil, Ey, perro, güey, ya tenemos, ya tenemos videos de 300 likes, güey, no mames, mil, pero shorts, ah, cierto, bueno, si este short, llega a, mil likes, no mames, pero, mil likes, subimos videos en la escuela, ajá, de escuela, anécdotas de escuela, anécdotas de escuela, pero bien, este, esa vez, güey, que me hice del baño, estuvo bien culero, güey, yo tengo primos, güey, como todos, ¿no? Yo creo que hay personas, yo no tengo primos normales, ¿están pendejos o qué? Directos. Directos. Todos tienen diciendo me lay down. Ey, perro, un tío es como el Mauri. No, yo no tengo primos directos, o sea, todos mis primos son segundos, o sea, no tengo primos normales. Primos, no, o sea, primos hermanos. Pues yo siento que no hay una diferencia, yo no lo sentía tan diferente de mis primos hermanos con mis primos segundos, güey. Pero bueno, aquí. Fue la fiesta de un primo, güey, y ese primo, su papá trabajaba en el gobierno, y en el goc, en donde trabajaba, en las oficinas, había un campo así como una institución del gobierno, meramente el puro gobierno, había canchas, güey, pinche terreno así gigante, güey, gigante, como no tienes ni idea. Había canchas de tamaño profesional, ahí mismo había cuatro, güey, imagínate qué tan grande estaba el pinche lugar, güey. Bueno, entonces, nosotros éramos futboleros, güey, y estaba así, aquí estaba lo de cumpleaños, estaba una palapita chiquita, y así bajabas un cerrito y estaban las canchas, las cuatro se veían, de esos cerritos se veían las cuatro canchas, imagínate qué tan grande estaba, güey. Sí, bueno, estábamos cuando, ahí en las canchas, y era de que las ocho de la noche, güey, ya sabes de que las reuniones familiares se terminan temprano, como a las nueve, nueve y media, diez, más tardar. Eran como siete y media, ocho, ya estaba quedando la tarde, güey, y pues de tanto comer pastel, y dulces, y comida, güey, pues se te va llenando, pues, el tanque, ¿no? Como cualquier persona. Ándale, tan grande estaba el pinche lugar, güey, que el baño estaba lejísimos, güey, y yo era de morrillo, me da mucho miedo la oscuridad, güey, y el baño se veía así lejos, de aquí como a la lámpara, hasta allá, güey, un ejemplo, como a cien metros, y se veía el baño, güey, pero así de que, un foco nomás, o sea, todo el camino oscuro, y el único foco estaba así, acá en el baño, y de que parpadeaba, güey, no mames, güey, pinche escena de, ¿Quién eres? En Jesucristo. Pinche escena de Final San Freddy, güey, o sea, bien terrorífica, y le digo a una prima, oye, ¿me acompañas al baño? No, y ya fui. Y yo de, verga, pues, ¿quién me va a acompañar al baño? Yo solo no voy a ir, ¿verdad? Y, bueno, X, nadie me quiso acompañar, güey, y me andaba de la popó, güey. Entonces, entonces, dije, bueno, me aguanto ahorita, a ver quién quiere, ándale, a ver quién quiere, olerme la mierda, bueno, este, pasa el tiempo, y yo así de que, verga, güey, ya estoy perdiendo la batalla, perro, y así de que, pues, ni pedo, y de que de repente, yo así ya, me senté, güey, pero a la hora de salir, el esfuerzo de sentarme, tú como que, en el pasto, güey, en el cerfe de las canchas, y estamos así en la lomita, güey, no estamos en el puro pasto, estamos en la lomita, y de que me sentí, bum, pues, perdí la batalla, y ahí se me salió un pedazo, güey, un pedazo, no, se me salió, güey, y dije, no, ya, perdí, oye, pero cómo se siente, se siente bien incómodo, güey, porque, a ver, estamos, no, o pants, creo que pants, güey, sí, porque se transparenta, o sea, se transparenta, se transfiere más rápido el olor, yo me acuerdo que era pants, y como siempre que jugamos a fútbol, me llegaba pants, pues, prefería estar así más de gusto, güey, en X, y yo de, no mames, normalmente, a ver, ¿estás de acuerdo que ir al baño, hacer popochas, es satisfactorio, ¿no? O sea, todos estamos de acuerdo con eso, no sé qué tan bien se escuche eso, pero bueno, este, porque sale, malo que entrar, ah, es que yo, la garra, la rejera, pero bueno, este, no, güey, cuando sentí eso, fui bien incómodo, ¿sabes cómo me sentí? como cuando ves a un perro cagar, güey, en la calle, de que lo ves y está en su posición más, ¿cómo de qué tamaño sería? ¿qué, el perro? o la cagar, lo que salió, vea, yo siento que algo así, güey, pero ¿de qué es que sale? no sale de golpe, no, sí, así que, casi, yo pensé que iba saliendo, y los niños haciendo emoción para que no hallaran canela, pero bien, yo sí me sentí bien vulnerable, y bueno, dije, si no me muevo tanto, no se va a amarrar, y ahorita voy corriendo y la suelto, como así, como que en el baño, güey, y empezamos así, de que vamos para acá, no, sí, quedarnos aquí, ¿tú sabes? de que así, porque me quedé así, y ya no podía moverme, y dije, güey, hago un poquito de esto, y mame la verga, güey, y dije, mis soluciones no mueven, y vamos para acá, no, pues, y yo dije, bueno, sí, y que me levanten, no, pues me barré, me barré, y ya que nos sentamos en otro lugar, y yo dije, ya sabes, me agarré así, me tente, y dije, sí, cómo, sí, ese está caliente, y bueno, no, Dios, estamos conscientes que traía fans, o sea, no es igual de grueso que mezclilla, bueno, me agarré así, pues sentí ahí, o sea, sentí lo, el desecho, o sea, pero se sentía, así, güey, pesadito, o se sentía embarrado, no, pues así como cuando, se sentía como si tuvieras embarrado, así, 200 gramos de Nutella, no, o, es que tan sólida era la, ah, no, sea muy sólida, es la pregunta, eso, pero dices que te embarraste, ¿no? y fue cuando me dieron, pues es que esa madre tiene agua, güey, o sea, como que salen, y sentí como mis dedos se mojaron, güey, así como raro, güey, como me, y a mí dice un primo, como que huele a popó, ¿no? y le digo, no, güey, como que al pasto le ponen, le ponen abono, güey, porque mira, y le dice así, y lo leo, no, te pasaste de lanza, sí, güey, le hace, ay, es cierto, huele a popó, y de que, no, mami, se acabó, pero él es mi caca, pero yo por salvarla, güey, bueno, ay, quizá, como pude, pues ya estaba amarrado, ya estaba pegado todo, pues ya, güey, y, pero todavía con ganas de hacer popó, güey, o sea, está saconchita, güey, ganado, pero no te ganaste gusto, güey, pero de que, ya no la vamos, y eso hubieras hecho más, pues ya estaba, no, no, mami, no, pues eso es lo peor, güey, ahí fue para allá, tenía una camioneta de tres cabinas, güey, de las grandes, era una aventura, algo así, grandes, güey, familiares, güey, pues yo me iba, me fui hasta atrás, dije, me voy hasta atrás, para que nadie me huele, y unos, no me acuerdo quién iba al lado, güey, no me acuerdo, yo me quedé dormido en medio, güey, pero ya dormido, güey, dormido, bueno, te quitaron las ganas, pues porque me cagué, me terminé de cagar, o sea, no, no, me terminé de cagar, ¿en qué momento? como dicen, ¿cómo es, cómo es de culo perdido, culo dormido, ¿cómo es culo, 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 culo dormido, culo perdido, pues perdí más la batalla, cuando te dormí, güey, y ya de que, tú no vas a enterar, no, pero qué asco, güey, a ver, la neta, me gustaría saber qué fue lo que pasó, pero no me acuerdo, güey, o sea, todos que dijeron de, mira, haz de cuenta, para allá voy, güey, llegamos a mi casa, pues yo la que, mi única última cena fue, camino a dejar, tiempo, pero cuando despertaste, y dices, perro se multiplicó, y tú bajas, y yo no me lo canta, no, a la verga, güey, creo que en este día, en mi podcast, no hemos reído, güey, pues yo la que me lo canta fue de, me voy a dormir, todos estamos en la cometa, despierto, y ya no había nadie, dije, ah, pues ya fuimos a regresar, pero te diste cuenta, igual fue tu reacción, cuando te diste cuenta, que se había multiplicado, pues hice la serie, güey, pero si te diste cuenta, dijiste, pues ya, güey, ya me paré, ya esa madre, ya era un verguero, güey, y ya de que, ya aplastada, sí, eso es lo peor, y yo le dije, le digo mi mamá, a mami, te bajaste, y no había nadie, ya no había nadie, ya habíamos repartido todo, y ya saliste, ah, seguí tu mamá, sí, pues ya vamos, ya estamos en la casa, y después que te quedas, mire, te levantas, oye, ya levántate, me levanté, y ya dice, le digo mi mamá, a mami, me dice del baño, me dice, cabrón, tú eras el que olía, yo le dije, y así de que, sí, y ella me lleva el baño, y dice, ay no, qué pena, con razón, todos estaban diciendo que olía a popó, la camioneta, y estábamos viendo a ver quién había pisado a popó, y pues aquí todo se, o sea, en el intercambio iba dormido, iba cagando, y todos revisándose, a ver si habían pisado a alguien, y no, pues nadie es, quién sabe, porque él era caca, pensando que uno de los morros había pisado a caca ahí en el terreno, vamos, pues cuadro estaba todo cagado, güey, sí, pero, o sea, güey, lo más chistoso es que pasó en ese intercambio, que estaba dormido, al momento que me desperté, imagínate, todos encerrados, güey, así como ahorita, y te cagas, güey, ajá, y aparte, mejor de, no teníamos, no teníamos aire acondicionado, güey, imagínate, el olor de los niños, de haber corrido, el, ay, no, fue muy, no sé, güey, me hubiera gustado saber qué pasó en ese inter, güey, cuando me hice del baño, y qué pasó después, o sea, te llevaron al baño y qué, ah, pues ya, me bañaron, me cambiaron, y, pues, sacaron a esa mamada, güey, y era un pan, sí, güey, no, ¿lo tiraron o lo lavaron? No sé, sí, no me acuerdo, ¿qué edad tenías? Verga, yo creo que sí, 24, 23, el año pasado, no, güey, yo creo que tenía como, iba como en cuarto, no, tercero, güey, como, ¿qué, pues si ya me acuerdo bien consciente todo, güey, entonces un buen, no, pues se hace cuenta que, muy pastel, ajá, literal, después de mi cumpleaños, sí, güey, qué pastel, güey, qué asco, sí, creo que todos tenemos anécdotas con habernos hecho de baño, a lo mejor no tanto así, pero, no nos juzguen, pero bien, eso fue todo por el video del día de hoy, crack, ¿quieres decir algo? Que se suscriban, suscríbanse, estamos bien cerquitos de los 150 likes, y, subs, subs, de los 150 subs, 137 al día de hoy, ajá, probablemente ya estamos a punto de llegar al millón, cuando ya, cuando lleguemos a, cuando lleguemos al millón, repita su última anécdota, arre, me cago al frente de todo, en directo, me cago en directo, pero bien, cracks, nos vemos, cuídense mucho FIFA, suscríbanse, hasta el próximo video, chao, bye, niño lesbiana,